Un día me dijiste te quiero Sabía que era un amor sincero Y me enamoré de ti Aún aquí todo termina No sé y eso me desanima Y estoy llorando en mi cuarto Sin compasión Dame el último abrazo Y dime, dime que me quieres Y yo lo diré también Abrázame muy fuerte, muy fuerte Pero nunca, pero nunca me sueltes Te daré una mirada de amor No, por favor, no me olvides En mi vida nací pa' quererte Pero ahora no puedo ni verte Porque termino Y todo lo que comienza termina Compa Juan Carlos Pacheco En verdad no sé por qué lo hiciste Y pues te deseo lo mejor Ojalá que encuentre lo que estás buscando No se me agüiste compa Ramón Solo quisiera decirte Que en mi vida cambiaste mi suerte Y nunca te olvidaré Yo te culpo por tus acciones Me dejaste sin ilusiones Yo te quise con toda el alma No te olvidaré No, por favor, no me olvides En mi vida nací pa' quererte Pero ahora no puedo ni verte Porque termino No, por favor, no me olvide